Y siguiendo con el espacio, en esta oportunidad vamos a conversar con el ex lanzador de Grandes Ligas, Joaquín Andúan. Buenas tardes y bienvenido al espacio, Joaquín. Gracias, milagro. Una vez más, te doy las gracias por darme esta oportunidad para yo dirigirme a mi pueblo dominicano y especialmente a San Pedro de Macorí. Me siento muy bien, muy orgulloso de estar aquí de nuevo en el estadio de Telo Valgas. Bueno, realmente fue una gran sorpresa encontrarme con todos ustedes en el juego que prácticamente todo el mundo en la capital le llamaba La Chercha. Allá, aquí en la capital, cuando se habla de La Chercha todos los martes, yo te preguntaba fuera de cámara que si también ustedes hacen esto aquí en San Pedro de Macorí, la misma Chercha. Bueno, de los tiempos míos, señores, porque yo soy un viejo. De los tiempos míos, lo único que queda jugando softball, porque yo juego en todos los campeonatos que se hacen aquí en San Pedro de Macorí, el único que queda jugando soy yo, Joaquín Andúan. Después los otros no juegan porque ustedes saben bien que el único viejo que está saludable es Joaquín Andúan. Porque después los otros le duele la espalda, le duele la rodilla, le duele un tobillo, que ha operado aquel. Pero el viejo sigue intacto, como ustedes me pueden ver esta noche. Ay, qué bello. Hablando de viejo, entonces, ¿tú me puedes decir por qué y cuáles fueron las razones por las cuales usted retiraste tan temprano de Grandes Ligas? Amé, amé, vamos a hacer un recuento. Bueno, yo no me retiré. Yo todavía puedo jugar Grandes Ligas, porque todavía mi gente está sobre los 90. ¿Qué pasó ahí? Eso hay que preguntar a los americanos, que me fueron ellos que me sacaron. Acuérdate que a mí y a Mario Soto nos sacaron del béisbol de Grandes Ligas porque Steve Stump, aquel comentarista, narrador deportivo del Chicago Cup, nos puso a mí y a Mario Soto que éramos cazados de cabeza. Y tú sabes bien que el béisbol ahora es para niños y para mujeres, no es para hombres, machos. Porque hay dos diferencias, hombre, macho y hombre. ¿Qué pasa? Que en aquel entonces Mario Soto y yo éramos hombres, machos y somos hombres, machos. Entonces nosotros siempre tirábamos pegados, entonces nos estaban diciendo que nosotros íbamos una cazacabeza y que te damos unos pelotazos de maldad intencionalmente. Y no era cierto, lo que pasa es que para nosotros pichar bien y poder ganar el juego, teníamos que pichar adentro. Claro, una bola se zafa. Algunas veces, no lo niego, yo lo hacía de maldad, como lo están haciendo ahora algunos. No todos lo hacen. Entonces, como, oiga mi nombre, Joaquín Andújal y Mario Soto. No tenemos nombre americano, italiano ni nada. Entonces, quisieron, exacto, quisieron coger el ejemplo, quisieron coger el ejemplo con estos dos dominicanos, Mario Soto y Joaquín Andújal. Uno de Baní y otro de San Pedro Macorí, que es muy diferente a tú decir Hawái, es muy diferente a tú decir New York, es muy diferente a tú decir Washington. A mí nadie me, yo no me saqué, me sacaron ellos. Joaquín, fuiste el único lanzador en tu época que ganó dos veces, 20 juegos, ¿verdad? Sí, yo gané 20 juegos en el 84 y 21 en el 85. Exacto. Entonces, esa es la mosca. Entonces, Joaquín. Ese es nuestro pueblo. Ese es nuestro pueblo. Entonces, Joaquín, ¿cómo tú te debes de sentir siendo el único lanzador en esa época, viendo ahora estos muchachos nuevos, cómo están jugando? Bueno, hay muchos talentos, igual como antes, antes había muchos talentos, es como dije hace 45, 50 segundos. Dije que el béisbol ahora es para hombres, no es para hombres machos, porque los peloteros ahora son muy mujercitas. De nada lloran, de cualquier, se tiran a segunda base, el médico tiene que ir huyendo. Antes no era así. Cuando yo piché la serie mundial, aquella serie mundial famosa, que aquí en mi país no le han dado ese mérito que deben de darle, que fue contra Milwaukee, mejor equipo del mundo, yo piché con un solo pie, con una sola pierna, perdón, con una sola pierna, porque la línea que me dio usted, Simon, en aquel primer juego que yo piché en Milwaukee, me rompió dos cartílagos. Y yo duré en el hospital tres días, y llegué al estadio el último día, que fue el séptimo juego de la serie mundial. Yo le dije al hermano y el mío, a Woody Harz, yo le dije que primero muerto, que tenían que matarme, si yo no le daba este triunfo a la República Dominicana. Y lamentablemente, no me han dado ese mérito, ese orgullo que yo cogí, piché con una sola pierna. Y cuando terminé el juego, ustedes saben bien que ustedes me estaban esperando aquí, me tardé 15 o 20 días. ¿Por qué? Porque tan pronto terminé el juego, tuvieron que internarme, hacerme una operación, acercarme dos cartílagos. Quien no lo quiera creer, yo tengo el que hacer, y tengo el nombre del médico y todo. Pero lamentablemente, aquí no le han dado valor a eso. Gracias. Y dime una cosa, Joaquín, ¿cómo tú puedes compararme, los pichés de ahora, para tu juicio, cuáles son los mejores de esta época? Porque sí sabemos tu trayectoria bastante bien. Lo de esta época, para tu juicio, ¿cuál es el mejor? Bueno, para mí el mejor piche que hay en el mundo ahora mismo, todos ustedes dicen Grey Madden, Smart, para mí el mejor piche que hay en el mundo se llama Roger Clemmen. Aparte de Roger Clemmen, háblame de lo de nosotros, del patio de nosotros. Oh, ahora sí, háblate. ¿Qué me estás diciendo de dominicanos? Sí, de nosotros. Bueno, para mí todos los pichés que están en la niga dominicanos pueden llegar a ser buenos, ninguno son buenos todavía. Cuando rompan la marca de Juan Marichal y quien le habla a Joaquín Andúja, entonces ellos son buenos. Pero ninguno son buenos hasta que no rompan toda esa marca, porque el bueno soy yo quien le habla, aunque ustedes no me den el mérito que merezco, nada más soltando a Juan Marichal porque es secretario de Deportes. Acuérdense que Juan Marichal antes, usted no quiere saber Juan Marichal, eso está pasando de mí ahora. Yo no salgo ni los muñequitos aquí en República Dominicana. Ahora búsquenme los récords, yo estoy en todos los récords. Perdonen, no se ofendan porque yo digo la verdad. Pero tú siempre te has caracterizado por ser un hombre fuerte de boca, duro, que siempre dice la verdad. Perdón a quien te zumba. Fuerte de boca es aquel hablador. Yo no, yo lo que hablo es de corazón y lo que Dios me dio, porque Dios me dio mi cuerpo humano perfecto, irse a usarlo. Lo importante es, vuelvo y te repito Joaquín, que es que cuando uno dice la verdad a veces, le dicen que uno es duro de boca. Tú te has caracterizado por ser uno de los peloteros más agresivos siempre en tu terreno de juego. Sí, pero perdona Milagro, perdona, porque es una conversación muy bonita. Es bueno interrumpir, porque a mí me gusta el show, me gusta eso, me gusta pelear. Lo que pasa es que no todo el mundo de la República Dominicana que está oyendo, está mirando por la televisión, tiene esa gran escuela, esa gran educación para comprender lo que es Boca Grande. Entonces, bueno, darle una explicación, que es una falta, pero mucha falta de los cultores de radio hoy en día, no solamente de poste. Cuando dicen 25 Fahrenheit, 25, no, díganle al dominicano 90, 92 de temperatura, 100, porque vemos mucho que no tenemos esa gran escuela. Hablen claro, expliquen las cosas, no hablen con un profesionalismo, sepan explicar las cosas. Sí, es cierto, tiene toda la razón. Te decía Joaquín, en el caso personal ahora de Ramón Martínez, de Pedro Martínez, de Juan Guzmán, para ti entonces no son buenos. Están haciendo un trabajo, entonces, más o menos. Yo no he dicho que no son buenos. Que son buenos a partir de que rompan el récord tuyo y el de mí. Cuando rompan el récord de Joaquín Andúja y de Juan Marichal, para mí ellos son buenos. Como lo digo, bueno, ¿ustedes saben quién es bueno? Sammy Sosa. ¿Tú sabes quién es una súper estrella, súper bueno, para mí el mejor bateador del mundo? ¿Qué ha sentido? Pedro Guerrero. Ese es bueno, pero tú me vengas hablando de otros muchachos que los que tienen un año o dos, está bien, tiene muchas condiciones, buen prospecto. Ramón Martínez está luchando por romper la marca mí de Marichal, está bien, eso es bonito, él tiene condiciones para hacer eso y más. Pero si estamos hablando, si vamos a ser realistas, ninguno son mejores que yo ni Juan Marichal. Joaquín, ¿qué te merece a ti el caso de Wilson Guerrero, que en estos días se le rompió un bate que fue arreglado de aquí, de Santo Domingo? ¿En esa época de ustedes, ustedes hacían lo mismo o tú consideras que es una falta muy, 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 de él, de Wilson Guerrero, llevarse un bate arreglado de aquí? Bueno, aparte de que ustedes no me han dado el mérito, vuelvo y repito, que yo me dedico... Es que tú sabes que tú lo tienes, Joaquín. Oye, bien, pero espérate, dámelo de ahora, dámelo después. Oye, bien, lo que pasa es, el pelotero más completo que ha existido en el mundo entero, llama quien le habla Joaquín Andújar. Es el pelotero más completo, que tiene fuerza las dos manos, nunca usé colcho, nunca usé colcho. Pero yo no sé por qué hacen tanto de paviento los piches ahora, con qué muchacho usa un bate colcho. Porque yo conozco muchos piches de Grandelías que están en el Salón de la Fama, que jugaron conmigo en Houston y en San Luis, y que jugaron conmigo en Oakland, y que jugaron de otro equipo, que yo sé que usaban lija en la uña, usaban vaselina, usaban saliva. ¿No me puede decir el nombre de ellos? No, yo no voy a decir nombre, porque toda la verdad no se dice. Ah, está bien. ¿Te comprendes? Pero existía eso. Entonces, si uno usa vaselina, yo nunca usé nada, yo soy sincero. Si lo usara yo le dijera, a mí que me importa, ya eso pasó. Pero yo nunca usé nada. Pero muchos piches que hoy en día están en el Salón de la Fama, y hoy en día son candidatos para el Salón de la Fama, son unos puercos, unos asquerosos pichando. Entonces, ¿por qué de que un pelotero use un colcho, miren, le está hablando un piche, para que ustedes sepan, ¿por qué un pelotero de que use un colcho lleva una cosa al otro mundo? ¿Por qué? Regístrenos los piches, señores. Oh, ustedes ven, eso es importante, porque nada más se hablan de los peloteros, de los bateadores, pero no de los piches, ¿cierto? Pero entonces la pregunta yo te haría, ¿por qué se usa esa...? ¿En el momento, en qué momento que se usa esa patraña? Bueno, que registren... ¿Por qué lo hacen? Eso es fácil. Con el uniforme como el que yo tengo puesto, lleva correas, que usen, que me registren bajo la correa, la vaselina, no es que yo lo he usado, sino lo he visto. ¿Para qué? También que chequeen las uñas, especialmente aquellos que tienen nudillos, que chequeen las uñas de ellos. Se huella la pelota y la pelota coge a otro lado y el bateador no puede batirla. También que chequeen la gorra. Yo he visto piche, yo he visto piche, como Gallo Perri, que usaba vaselina en cinco partes de la gorra y en cuatro partes de pantalón. ¿Pero qué significa eso, la vaselina y la gorra? Bueno, ustedes saben, si ustedes tienen el video de Gallo Perri, ustedes se dan cuenta. Ay, Joaquín, tú eres un caso. Pero la verdad es que la historia tuya es muy... No, mi amor, tú vas a borrar de esto que te voy a hablar. Jamás. Bueno, yo no soy un caso, es que todo el mundo me conoce, yo tengo 44 años, 13 años en Grandes Ligas. Todo el mundo sabe que yo lo he dado, yo no soy un caso, yo simplemente soy Joaquín Andú, el de siempre. Y eso, tú tienes 44 años, pero yo vas a cumplir 45, ya está llegando la meta de tú pedir tu pensión, ¿verdad, Joaquín? Sí, para pedir mi pensión, pero tengo 44 años, por ahora que yo estoy bueno y huemoso. Tenemos que ver rápido, 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 señores, a Joaquín Andú, tirando ahí ese honrón. Para mí ha sido un placer, mi amor, estar contigo en la tarde de hoy. Gracias, y quiero dar... Si tienes algún mensaje para toda tu fanaticada... Sí, quiero dar un mensaje, no solamente a la fanaticada, sino al pueblo de República Dominicana, que sigan apoyando a todos esos dominicanos que están luchando allá en tierras ajenas para poner nuestro país en alto. Como también a usted, señor Leonel. Por favor, sea un poco más responsable con los ingenieros de San Pedro de Macorí, que estamos sufriendo mucho aquí, y están cogiendo al pueblo de San Pedro de Macorí de relajo, y lo están cogiendo a usted de relajo aquí. Venga para que usted vea, si quiere, yo le enseño, yo a Joaquín Andú responsablemente, y espero que ustedes no encuentran esto que yo estoy diciendo. Han sido las palabras de Joaquín Andú desde San Pedro de Macorí. Gracias. 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 Gracias.